Tira la piedra y esconde la mano. ¿Qué ha sucedido? Voy a mostrarles una parte de la intervención que tuvo ayer Patricia Benavides a la Comisión de Justicia donde buscó defenderse de una forma burda frente a las acusaciones de que ella ha liderado una organización criminal desde el Ministerio Público. Vean. ...se menciona a una venganza política, a un complot contra usted. Lo que nos gustaría a nosotros, no solamente a nosotros como comunistas, sino a toda la población, pero van a saber quién o quiénes están detrás de este complot o de esta venganza política. Desde el inicio de mi gestión siempre ha sido una de las bases la lucha frontal contra la corrupción. Y es por ello que cuando se dio las investigaciones y ya el expresidente Castillo decidió dar el golpe de Estado ¿Cuál fue la orden? Mi detención. Señora Patricia, ¿está usted mencionando entonces que sería el señor Pedro Castillo detrás de todo este complot? Señora Presidenta, yo no estoy diciendo, refiriendo a personas directamente. Le estoy diciendo de todo el tramado. Es un tema, un complot donde deben haber fuerzas oscuras en las cuales se están señalando de qué, por qué la incomodidad de una fiscal que trabaja de una forma transparente. Ahí ustedes escucharon a Patricia Benavides dando a entender de que ella ha sido víctima de una venganza política por abrir investigaciones, por hechos de corrupción contra Pedro Castillo. Pedro Castillo dijo de que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y que la orden que se dio después de ese golpe de Estado del que habla ella fue su detención. Cuando le preguntan si es que ella está dando a entender que Pedro Castillo ha estado detrás de un complot contra ella, inmediatamente dice, no, yo no me refiero a personas directamente. Es decir, tira la piedra y esconde la mano. En primer lugar, ella abrió investigación contra el presidente Pedro Castillo porque ha sido una operadora política del Congreso, no porque le interese luchar contra la corrupción, como dice, porque ella apenas llegó. Lo primero que hizo fue buscar blindar a su hermana, retirando a la fiscal Revilla que la investigaba precisamente por recibir dinero a cambio de liberar narcotraficantes. Aparte de eso, también desactivó el equipo fiscal que investigaba los cuellos blancos. Y en segundo lugar, el golpe de Estado lo vio a la derecha. La derecha fue la que aprobó una vacancia ilegal contra el presidente Pedro Castillo, violando todos los procedimientos con la complicidad de Patricia Benavides, que ya sabemos ahora que ella fue la que le dio la orden al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, ese traidor a la patria, para que detuviera al presidente Pedro Castillo en coordinación con la policía. Entonces, ese es para que vean las burlas excusas de Patricia Benavides para querer justificar esta investigación que se ha abierto contra ella por liderar una organización criminal desde el Ministerio Público. Ya no sabe a quién acusar. Primero, de entender que a ella la están investigando, la están acusando, porque ha investigado a altos funcionarios de este gobierno por las muertes, por los asesinatos durante las protestas. Como sabe que nadie le cree esta excusa porque siempre ha sido aliada de Dina Boluarte hasta hace muy poco, ahora sale con que Pedro Castillo estaría detrás de un complot, de una venganza contra ella. ¿Se dan cuenta? Eso demuestra que ella no sabe cómo defenderse ante las pruebas evidentes de que ha liderado una organización criminal desde el Ministerio Público. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Soy en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!